Otra noche más que la tristeza se apodera de ti Sé que el pasado te atormenta pero ya estoy aquí a decirte que Hoy cierra los ojos, olvídalo todo Que el viento se lleve las palabras que algún día a ti Hoy cierra los ojos, olvídalo todo Que el mundo se entere de lo nuestro Por favor hace el intento y verás Pa' el carajo o el pasado, cierran los ojos y déjate llevar que yo te tengo de la mano Yo sé baby que te lastimaron, dame un break pa' demostrarte y vas a ver que no es en vano Que yo solo quiero de tu cuerpo ser esclavo y que no sé cómo es la noche sin tenerte de extraño Pero decíte que esto me está causando daño, me tienes como a Kiko baby estoy desesperado Hoy cierra los ojos, olvídalo todo Que el viento se lleve las palabras que algún día a ti cierra los ojos Hoy cierra los ojos, olvídalo todo Que el mundo se entere de lo nuestro Por favor hace el intento y verás Saca la cámara baby, tírate el selfie Pa' que estos cabrones vean que yo no te mentí Que conmigo tú no solo viste Gucci y Fendi Pero que ahora estás completa que ya no te sientes en ti Dile que ahora soy quien te consume Que tú no lo amabas, que el sol era una costumbre Que ahora estás mordido, dile que no disimule Que cuando todo estaba oscuro yo llegué te alumbre Otra noche más que la tristeza se apodera de ti Sé que el pasado te atormenta Pero ya estoy aquí a decirte que Cierra los ojos, olvídalo todo Que el viento se lleve las palabras Que algún día te hiciera los ojos Olvídalo todo Que el mundo se entere de lo nuestro Por favor, haz el intento y verás Recuerda que en el momento que dejas de pensar En lo que puede pasar Empiezas a disfrutar lo que está pasando Los quiero y me quedo corto What love